Pero ya te dije que si sigues llorando me voy a enojar. Pues, ¿tú entonces no me digas que te vas? Bueno, está bien. No me voy todavía. No te vayas nunca. Nunca. Abuelo, es él. Es Octavio Narváez que vino para acá. Ah, bueno, pues, atiéndalo, mija. Ay, ¿a poco usted no va a salir a darle las gracias, abuelo? Bueno, pero habla tú primero con él. Luego yo salgo y le doy las gracias. Está bueno, está bueno. No pensé que él fuera a venir para acá. Tú, tú me llamaste hace rato, ¿verdad? Cuando estaba en la alberca. ¿Eh? Fui yo. Maricruz, discúlpame. ¿Por qué? Bueno, estaba de muy mal humor y por eso no te hice caso. Pero después me puse a pensar que si te ocurría algo yo... ¿Para qué me buscabas? Dime. Pues es que quería que viera que me bañé bien y me peiné y me puse un vestido limpio. Traería puestos los zapatos, pero pues me apretan un chorro y tengo que andar andando. Es verdad. Te pusiste muy bonita. Bueno, ¿y era nada más para eso? ¿Eh? Ah, mi abuelo quiere darle las gracias por lo que nos trajo. ¡Abuelo! Abuelo Ramiro, venga pa' que vea al joven Octavio. Y tráigase la solilla pa' que la conozca. ¿Qué tanto me miras? Pues es que yo nunca había visto un joven como usted. ¿Y qué tengo yo de diferente? Sepa. Sabe, a mi papá y a mi mamá no se los puedo presentar porque mi mamá se murió y mi papá no sabemos dónde anda. Quería yo darle las gracias por la comida y la leche, ¿eh? Que Dios se lo pague. No tiene importancia, don Ramiro. Para eso Maricruz es mi amiga. ¿O yo abuelo? Soy su amiga y él es mi amigo y somos buenos amigos y es bien bueno, ¿verdad? Fue lo que nosotros no tenemos ningún amigo, ¿verdad? No, no, la verdad que no, sí. Bueno, pues ahora lo tienen. Yo soy el amigo de ustedes. Qué padre. Don Ramiro, ¿Maricruz no tiene más familia que ustedes? Eh, bueno, usted verá que yo... También tengo mi papá, ¿verdad, abuelo? Eh, sí, también tienes, papá. Comprendo. Una de tantas hijas que pudo... No, 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 no. No, una de tantas no. Mi hija se casó muy legítimamente. Sí, para que ustedes lo sepan. Pasó lo que tenía que pasar. Y bueno, luego ella... Sí, ya, ya me dijo Maricruz que su mamá murió. ¿Pero su padre? Eh, no sé, no sé dónde están. Mi hija que en paz descanse no quiso nunca que... Que me hizo jurar que... Don Ramiro, no se preocupe, yo entiendo. Yo los dejo tranquilos. Nos veremos por ahí, Maricruz. No olvides pasar por tu comida y tu leche. No, hombre, ¿cómo se me va a olvidar? No, no se levante. No, está bien. Bueno, con permiso. Hasta luego. Adiós. Con permiso. Adiós. 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 Hola. Hola, Maricruz. ¿Qué haces aquí? Estaba pasando con mi comida. Viniste a ver a Octavio, ¿verdad? Pues... ¿Te gusta? Dilo. Sí. A confesión de partes, relevo de pruebas. ¿Qué fue? ¿Qué? Ya, ya, ya. No les hagas caso, Maricruz. Están bromeando. Lo que sí tienes que hacer caso es en irte para tu casa porque no tienes por qué andar provocando a los hombres para después buscarle problemas. Yo, señor. ¿Te quieres callar, Lucía? Te hace mucha conveniencia esa adoración platónica con Maricruz, Octavio. El problema es que eres un hombre demasiado corrido para convertirte en protector desinteresado de muchachitas descarriadas. Lucía, quiero pensar que de verdad estás bromeando. Vete para tu jacal, Maricruz. Vete. Te vas solamente si lo deseas, Maricruz. Se va porque yo lo digo, porque no la quiero ver por aquí. Esta propiedad también es mía. Eso no te da el derecho de imponernos la presencia de alguien que nos desagrada. ¡Basta ya! Aparecen dos niños. Eh, ¿saben qué? Yo mejor ya me voy a ir. Te acompaño, te acompaño, Maricruz. No, 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 joven, joven, no. Pierda cuidado, de verdad. Yo no quiero que se enoje la señora Lucía. No. Maricruz, espérame ahí, por favor. No, joven. Espérame. Octavio, ¿qué vas a hacer? A ver, es la mejor manera de evitar que Maricruz le tenga que decir cuatro verdades a tu mujer. Octavio, ¿qué haces? Ya, por favor, déjalo. Vamos. ¿Por qué la señora Lucía se puso así conmigo? Porque descubrió que eres bonita. ¿Por eso? Sí. Es algo que una mujer no le perdona a otra. Pero pues si yo no me porté mal con ella. Maricruz, de verdad que ahora te ves muy bonita. Y eso es lo que le está molestando a mi cuñada. No piensa en mí, sino en mi hermano Miguel. No, pues no te entiendo. Yo sé que no entiendes, pero no te preocupes. Maricruz, te quiero pedir algo. No vuelvas a merodear por la casa del rancho. No me busques. No lo vuelvas a hacer. ¿Por qué no quieres que vuelva a buscarte? Porque me voy a ir pronto. Y quizás no vuelva nunca. Maricruz, es mejor que no te aferres a mí. Que no te hagas enemiga de mi hermano, ni de mi cuñada. Para que así no te dejen de ayudar cuando yo no esté. ¿Te vas? Y quizás muy pronto. No, Octavio. No, no te vayas. Por lo que más quieras, no te vayas. No me dejes. No me dejes sola, por favor. Debe pensar que esto pasaría. Mi hermano y Lucía se dieron cuenta, pero yo no. Maricruz, pobrecita. Soy el primer hombre que te trata bien. Lo que tú sientes por mí no tiene importancia. Ya vendrá un hombre de tu clase que te quiera, que te defiende, que te haga feliz. No te vayas, Octavio. Por favor, no te vayas. No sigas llorando, Maricruz, porque me voy a enojar contigo. Estabas tan bonita hace un momento y... Y ahora con tanto llanto, mira cómo te has puesto. Te enojaste por lo que dijo doña Lucía, ¿verdad? No, no estoy enojado. Pero ya te dije que si sigues llorando, me voy a enojar. Pues, entonces no me digas que te vas. Bueno, está bien. No me voy todavía. No te vayas nunca. Nunca.